La atención para realizar cobranzas se arrancó el día lunes. Esto fue un poco una idea del Comité de Crisis, que después el Consejo Deliberante lo convirtió en ordenanza, que nos obliga, en cierta manera, a nosotros a tener una boca de cobranza en la cooperativa. En principio, el fundamento de esto es que no se acumule gente para pagar, en este caso, los servicios de la cooperativa, en otras bocas, como puede ser cualquiera de las cobranzas de llamada, digamos, pago fácil, cobro exprés, pronto pago, los que fueran. Así que eso lo estamos haciendo a partir del lunes, del horario de 9 a 13 horas, y se está haciendo no por el ingreso de la atención al público, sino en lo que nosotros llamamos la sala de vigilancia, que está sobre la calle 28, donde está el acceso vehicular, bueno, ahí, donde está la guardia o vigilancia, es donde se está llevando a cabo la tarea esta de cobranza. ¿Es con tarjeta y efectivo? Se puede cobrar, sí, con efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito en un pago. Eso está habilitado. Bien. Con respecto a la atención al público, nosotros hasta el día lunes teníamos una atención telefónica o a través de medios electrónicos, correo electrónico, página web, páginas de redes sociales o demás, y bueno, a partir del día lunes ya empezamos, arrancamos de 9 a 14, después ya a partir de hoy, con las nuevas determinaciones de la Autoridad Municipal, se está haciendo de 8 a 14. Así que, de todas formas, nosotros siempre instamos a que la gente continúe haciendo sus trámites de forma remota, vía telefónica o vía correo electrónico, lo mismo que los pagos de las facturas, instamos a ver que esto todavía no terminó, esto todavía continúa, entonces queremos que la gente, si bien le damos la posibilidad a las personas que no tienen, digamos, un uso electrónico para pagar, aquellos que lo puedan hacer, que lo hagan, que sigan utilizando, en el caso nuestro, la página de Home Banking del Banco Provincia o la página de Home Banking del Banco Nación, o a través de la aplicación de Mercado Pago, se pueden abonar todas las facturas, ya sean de electricidad o de internet también. Entonces, pedimos a la gente que en la medida de lo posible, no venga, porque digamos, este problema no terminó, entonces no queremos que la gente venga si tiene otra opción, lo mismo con los trámites, como decía. Germán, ¿la distribución de las boletas es normal? Esto está siendo normal, desde la semana pasada se están repartiendo, así que seguramente en el transcurso de esta semana o la semana siguiente ya estarán terminándose el reparto. Germán, ¿hubo aumento en la tarifa? Si no hubo aumento, ¿cómo se puede llegar a leer o entender una boleta de Copena? Es buena la pregunta porque hemos estado recibiendo consultas, o incluso a través de redes sociales, no en forma directa, sino a través de esa herramienta. Muchos se quejan y malinterpretan por ahí y hacen dudar también al resto. Por eso es bueno que se informen de la fuente que corresponde y luego, si quieren hacer una queja, están en todo su derecho, pero primero creo que se tienen fundamentales esas quejas. No ha habido incrementos. Recordemos que el último incremento en lo que son tarifas residenciales y comerciales data de febrero del año pasado, febrero de 2019. Después hubo un pequeño incremento en junio y en agosto para lo que son tarifas industriales, digamos. Y después cuando asumió el nuevo gobierno, directamente pospuso un incremento que estaba ya para implementarse en enero. Eso definitivamente quedó trunco por 180 días en principio, o sea que hasta junio no va a haber ninguna novedad y hasta ahora tampoco tenemos que en junio lo vaya a haber. Creemos que en esta conyuntura no lo va a haber. Pero no hay, eso te lo afirmo, no hay aumento de tarifas eléctricas. El tema que la gente no, por ahí no lee la factura como es debido. En el margen superior derecho, no tengo ninguna factura acá para mostrarles, donde están, antes había unas barritas, ahora está el consumo de ese periodo, del periodo anterior y del mismo periodo del año anterior, como para que se puedan comparar. Ahí van a encontrar donde dice lectura actual y lectura anterior. Y está la fecha de cada lectura. La diferencia entre la actual y la anterior es el consumo y la fecha desde hasta, digamos. Por ejemplo, para ser conciso, en las facturas que se emitieron ahora en mayo, los consumos que se están facturando son mayormente de febrero, hasta el 5 o 6, depende, digamos, de cuánto se toma el estado de cada uno, pero hasta el 5 o 6 de marzo se está facturando recién ahora en mayo. O sea que nosotros siempre vamos dos meses atrás porque tenemos una lectura bimestral. Entonces, no ha habido incremento. Lo que pasa es que estamos pagando en mayo, consumo de febrero. Y todos nos olvidamos que en febrero hacía calor, que usábamos el aire, que usábamos otras cosas. Entonces, que se detengan dos minutos y miren el periodo, o mejor dicho, los días entre fechas que se están facturando. Y ahí van a ver que es consumo de febrero en su mayor. Bien, recién he mostrado también una carta que te enviaron también preguntando por qué el aumento de un club. Era un club, es un club que cerró sus puertas el día 16 de marzo y no veía reflejada la factura una merma teniendo ya todo cerrado prácticamente sin operatividad. Y bueno, lo que le contestamos es eso, que miren ahí que la fecha que se habían facturado era del 4 de febrero al 5 de marzo. Es decir que todavía no está contemplado lo que fue cuarentena. Recién en el mes de junio se va a facturar desde el más o menos 4 o 5 de marzo al 4 o 5 de abril y recién ahí entran algunos días de cuarentena. O sea, se puede llegar a ver una merma que más o menos debe ser del orden del 50 o 40%. Tampoco va a ser una merma a cero porque tenemos días, alrededor de 15 días o 20 días de marzo, depende, que tiene un consumo normal, entre comillas. Después, bueno, sí, en la siguiente factura, la que se haga en el mes de julio y demás, si estuvo cerrado el comercio, ahí sí seguramente se va a ver reflejado 100% esa merma. Muchos se confunden también cuando leen periodo 4 en esta boleta, ¿no? Claro, eso es cierto. Tal vez se confunda un poco eso porque nosotros en el mes de mayo facturamos un periodo de facturación que lo llamamos 4, pero en realidad el consumo no es de abril. Entonces ahí puede llegar a estar la confusión. Bien. Para finalizar, Germán, ¿repetimos los horarios de atención a la boca de cobro? La boca de cobro es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, en el edificio que nosotros llamamos guardia o vigilancia sobre la calle 28. Y la atención al usuario es, en el lugar de siempre, sobre la entrada de la calle 11, de 8 a 14 horas. Que nos muchísimas gracias. A vos, Fernando.